Hoy vamos a hablar de la serie de sextas. ¿Qué es una serie de sextas? Pues una serie de sextas es un fragmento donde nos aparecen varios acordes en primera inversión o posición de sexta, que es lo mismo, y van seguidos. Estos acordes, en el momento nos aparecen muchos seguidos, no tienen función tonal y por tanto funcionan como una serie. Una serie implica que yo lo que voy a hacer es copiar, pegar, transportar. ¿Por qué? Porque son acordes paralelos. Como tenemos claro que no podemos hacer faltas paralelas de quintas y octavas, este procedimiento tiene una forma de enlazar característica que si no lo hacéis de esa manera os saldrán faltas. Por ejemplo, Haydn en esta sonata que tenemos aquí utiliza una serie de sextas. ¿Dónde está la serie de sextas? Pues si os fijáis, ¿dónde tenemos un fragmento donde vaya todo paralelo? Pues aquí. ¿Qué pasa aquí? Pues fijaros, el acorde, aquí tenemos clave de sol, el acorde es mi sol si, mi sol si, este es re, fa, la, este es do, mi, sol, etc. ¿Cómo cifraremos todo esto? En este caso no vamos a ver cada acorde, qué grado tiene, sino que se pierde la funcionalidad tonal. Vamos a escuchar cómo suena. Vale, pues así es cómo suena Haydn. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro ejercicio. Por cierto, la serie de sextas se puede hacer con tres notas, como sucede en este fragmento, o a cuatro voces, como os explicaré a continuación. Antes de empezar a hacer el ejercicio, tendríamos que cifrarlo. Y así es cómo queda el ejercicio de Walter Piston con los grados puestos. Entonces, antes de empezar a hacer el ejercicio, lo ideal es tener una referencia de qué altura voy a tener en la serie, para que así no empiece demasiado alto o demasiado grave. Vamos a empezar con la serie a tres voces. A tres voces lo que vamos a hacer ahora en el principio va a ser colocar la sexta en la soprano, la tercera en el contralto, y el tenor lo silenciaremos. ¿Esto qué me implica? Pues que la primera nota de la serie, la sexta de sí, es un sol. ¿Qué sol? Si le pongo este sol de aquí arriba, como esto va a hacer si, do, re, mi, como va a ir subiendo, me implica que luego el sol, la soprano, hará sol, la, si, do, y irá subiendo. Claro, se me va a pasar de tesitura. Entonces, tengo que prevenir, y en lugar de empezar octava alta, empezaré con este sol. Así, cuando llegue este momento, sol, la, si, do, re, mi, sé que aquí, como muy alto, tendré un mi. Entonces, ahora ya tengo la referencia para saber a qué altura más o menos voy a empezar. Y así evito empezar demasiado agudo o demasiado grave. Voy a hacer ahora el principio. Vale, he hecho el principio procurando empezar a una altura que me permita llegar bien a este sol, y como aquí tengo dos negras, he puesto aquí blancas, puesto que es el mismo acorde. Y entonces yo ahora ya he llegado directamente al sol, sin hacer demasiado cambio brusco. ¿Qué hacemos con el resto de voces? Os recuerdo, tal como tenéis en el blog, aquí teníais los pasos que teníais que ir siguiendo. El primer paso era que la sexta la teníamos que colocar en la voz superior. Entonces, yo, si aprieto aquí, me sale el ejemplo. Siempre la sexta de la nota del bajo irá en la soprano. Más adelante veremos más opciones. Pero de momento, siempre colocaremos la sexta en la soprano o si silenciáramos la soprano en el contralto. Pero de momento, ya os digo que vamos a utilizar el procedimiento de silenciar el tenor. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar todas las sextas en la voz superior. Ya tengo la sexta de cada nota en la voz superior. El siguiente paso será hacer la voz de la contralto. La contralto, lo tenéis aquí escrito, la tercera del bajo irá a la voz del contralto. ¿Esto qué significa? Pues, que si yo tengo la sexta de fa, que es el re, en la soprano, como el acorde en este caso es re-fa-la, ya tengo el re, tengo el fa, pues me falta el la. Entonces, le iré poniendo fa-sol-la es su tercera, mi-fa-sol su tercera, etc. Vamos a hacerlo en nuestro ejercicio. Ya tenemos todas las terceras respecto al bajo en la voz de la contralto. ¿Y ahora qué? Pues ahora sería cuando diferenciaríamos las dos formas de hacer una serie de sextas. A tres voces pondríamos silencios en el tenor, pero no toda la serie. La voz del tenor entrará en el último tiempo débil de la serie. En este caso, como la serie dura este fragmentito, el último tiempo débil es ese. Pues aquí entrará la voz del tenor. Ponemos silencios. Vale, y como aquí tiene que entrar el tenor, hemos dicho que el bajo con seis no se puede duplicar. Entonces, ¿qué nota le pongo para que entre? Pues, excepto el sol, le podéis poner un mi o le podéis poner un si, la que queráis. Las dos estarían bien. Lo único que tened en cuenta no tener más de octava entre voces. Entonces, por altura, ya que tenemos el mi allí, yo en este caso le podía poner un mi. Y así no separo la octava entre estas dos voces. De todas maneras, lo que os he dicho, podéis elegir entre el mi o el si, las dos estarían bien. Y a partir de aquí, ya empiezo haciendo el ejercicio normal y corriente. Vamos a ver ahora cómo se hace a cuatro voces. A cuatro voces, el principio es igual. Podéis volver a ver el principio y así llegaríais al mismo punto. Lo importante es que la sexta de la nota del bajo está en la voz superior, en este caso en la soprano, y que la tercera de esta nota del bajo, que en este caso es un re, estaría en el contraalto. Una vez lo tengo así colocado, y me he asegurado que este intervalo es de cuarta, que no es de quinta, ya pasaría a poner la voz para que sea a cuatro voces. A cuatro voces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el bajo no lo vamos a duplicar. Entonces tenemos que ir alternando entre cualquiera de las otras dos voces. Por ejemplo, yo ahora tengo un do, tengo un re, podría hacer un re unísono, que es la voz, que es la tercera respecto al bajo. Si en este caso he cogido la tercera de arriba, si do re, ahora no puedo hacer do re mi, porque tendría re re mi mi, que son octavas. Entonces, como esta no puedo duplicarla y la otra tampoco, si aquí he cogido la tercera por arriba, en esta cogeré la tercera por bajo. ¿Cuál es la tercera por bajo de do? Pues su sexta. Su sexta es un la, pues le pondría un la. La siguiente nota, como aquí he cogido por arriba, aquí por bajo, esta cogería por arriba. Entonces podéis marcaros cuál es cada una, y así no os perderéis. Y sabéis que, entonces podéis marcaros al principio si vais a coger la tercera por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, o empezar al revés, por bajo, por arriba, por abajo, por arriba. La cuestión es que lo que no podéis es duplicar el bajo, y que tenéis que ir alternando entre una y otra, porque si cogéis la misma, os saldrán octavas. ¿Qué pasa si en lugar de empezar así, empiezo al revés? Si en lugar de empezar por la tercera de arriba, empiezo por la de abajo, pues empezaría con un sol. Le pongo las flechitas, y una vez lo tengo así, ya consiste en ir alternando igual. Cuidado cuando vayáis a hacer unísonos, porque si yo ahora digo, pues ahora viene el sol, ahora la siguiente es la tercera por arriba, que es un mi, y le pongo el mi de arriba, estaría llegando al unísono por movimiento directo. Entonces aquí lo ideal es ir alternando, que vaya subiendo y bajando en zigzag. Entonces aquí tendría el mi, que es la tercera por arriba, aquí la tercera por bajo, que es un sí, etc. Y así es como quedaría la serie a cuatro voces. A partir de aquí iría enlazando ya con normalidad y sin faltas. Si os lía pensar lo de la tercera abajo, tercera arriba, o al revés, podéis pensarlo también de otra manera. Como yo aquí he duplicado la voz que tengo en la soprano, aquí duplico la que tengo en la contralto. Aquí la de la soprano, aquí la de la contralto. Una sí, una no. La que seguro que no podéis tener duplicada es la del bajo. Y otra cosa, es súper importante que os aseguréis que está bien colocada. Para eso tenéis que tener aquí una cuarta. Y la nota que tenéis aquí no tiene que hacer faltas ni con las voces de arriba ni con las de abajo. Pues nada más. Ahora seguiríamos haciendo el ejercicio de forma habitual. Y si tenéis cualquier duda, preguntadme. Venga, hasta pronto.